Ya estamos de nuevo mi gente con ustedes, pero con más amor ¡Oh salud! Yo pensé que un mejor al podía curar este gran dolor Yo pensé que un mejor al podía curar este gran dolor Pero que me va a curar si es una pena de amor Pero que me va a curar si es una pena de amor ¡Vaya, vaya, amor! ¡Vámonos! ¡Ahí! En asuntos de mujeres tengo una acción muy bien definida En asuntos de mujeres tengo una acción muy bien definida Yo quiero a la que me quiera Y olvido a la que me olvida Yo quiero a la que me quiera Y olvido a la que me olvida ¡Vamos por la segundita, hermano! ¡Búzalo! Dedicado con cariño para todos los corazones alegres Que se encienden y aman la buena música ¡Aquí llegó la sabrosura! ¡Ándale! Las aves cambian de vuelo Cuando encuentran un nido mejor Las aves cambian de vuelo Cuando encuentran un nido mejor Pero tú encontraste amor Sin tener ningún motivo Pero tú encontraste amor Sin tener ningún motivo Y ahora Vamos con todo Vaya mi gente Puro sabor de la música Tópica ¡Hoy! ¡Cállame! Y allá en Campeche Yo te saludo Te digo Y si no lo bailas Escúchalo Porque esto está de ambiente ¡Saludos! Y allá en Campeche Y allá en Campeche Y hoy en Campeche Ni que versus En Campeche Te oyen